A diferencia de cómo han nacido o se han creado las instituciones de educación superior en nuestro país, siempre ha sido por una decisión política del gobierno. Pero nuestra universidad tiene un matiz diferente. La Universidad Técnica de Cotopaxi nace de un proceso de lucha de los pueblos. La Universidad Técnica de Cotopaxi nace de un paro provincial en el cual uno de los elementos fundamentales de la lucha social del pueblo de Cotopaxi era que se cree una universidad, una institución de educación superior en la provincia de Cotopaxi. Hubieron muchos más planteamientos en ese paro provincial, pero al final lo único que se llegó a concretar fue la creación de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bueno, nosotros estamos ubicados como universidad en la parte de la sierra centro del Ecuador. Y la universidad como tal en estos 24 años de vida institucional ha logrado cambiar la realidad de la provincia. Nosotros, al estar en la parte excéntrica de Ecuador, de la sierra, teníamos la posibilidad que tenemos, estamos a unos 110, 120 kilómetros de la capital que es Quito. Y estamos también a unos 65, 70 kilómetros de otra ciudad muy comercial como es Ambate, la provincia de Tungurahua. Al inicio, como provincia, Tungurahua era parte de Cotopaxi y los ríos y Quevedo era parte de Cotopaxi. Pero se fueron separando de la provincia de Cotopaxi y se crearon unos polos de desarrollo. La universidad ha venido a transformar a la provincia ya que al momento tenemos cerca de 10,500 graduados en la universidad. Anteriormente la realidad era diferente porque quienes tenían la posibilidad de salir a estudiarse iban a estas ciudades como Quito y Ambate. Después de ser profesionales, muchos de ellos se quedaban en esas ciudades y no retornaban hacia la provincia de Cotopaxi y eso no permitía un desarrollo y una transformación de la ciudad y de la provincia como tal. Entonces, nosotros decimos que la Universidad Técnica de Cotopaxi es la cuna y la alma mater de la provincia ya que se ha convertido en una institución primordial y fundamental de la provincia ya que ha ido permitiendo su crecimiento y desarrollo. Si hacemos un análisis de hace 24 años, antes de que la universidad nazca, era muy diferente a lo que ahora ha logrado la universidad. Entonces, dentro de este proceso, como decíamos, vamos generando ese cambio, esa transformación social de la provincia y del país. Algo que ha ido desarrollando la institución como tal es que al momento nosotros tenemos estudiantes de todas las provincias del país, incluido de la región insular, que es de Galápagos. ¿Y por qué se va dando ese proceso? Principalmente una es por la ubicación y la otra por lo que representa la universidad como tal. Y ayer conversábamos un tema sobre los paradigmas, ¿no? Creo que la universidad ha venido rompiendo muchos de esos paradigmas. Lo uno, como decíamos, nace de una lucha social, no por una decisión gubernamental o decisión del Estado. Lo otro es una de las universidades que, al iniciar como extensión de la Universidad Técnica del Norte, en ese entonces, es la que más pronto consiguió la autonomía. A los tres años fuimos una universidad autónoma, en función de la lucha, en las calles, en las plazas, exigiendo presupuesto para que sea una universidad autónoma. Algo más que le caracteriza a la universidad es de que nosotros logramos transformar una cárcel, un centro de rehabilitación social, en una universidad. Creo que en el mundo debemos de pronto ser la única institución que en donde iba a funcionar una cárcel se ha convertido ahora en una universidad. Y creo que nos sigue ese karma, decimos nosotros, porque estamos en estos días, la presidenta del Consejo de Educación Superior va a hacer la entrega ya de la creación de la extensión de la Universidad Técnica de Cotopaxi en otro cantón aledaño, que es Pujilí. Es la primera extensión que se crea en este nuevo sistema de creación de las extensiones. Hemos pasado cerca de un año y medio reuniendo todos los requisitos para que se pueda crear una extensión. Y paradójicamente en Pujilí, en donde va a funcionar la universidad, también fue una cárcel de ese cantón. Entonces vamos de igual manera a transformar el tema de la educación superior en ese cantón. Como universidad hemos planteado que la provincia de Cotopaxi queremos nosotros convertirle en una provincia de educación superior. Actualmente estamos nosotros de los cinco cantones en tres cantones. Lo que es la Tacunga, la cabecera provincial, funciona la sede principal de la UTC y tenemos una extensión en la Maná y ahora, en esta semana, que se va a crear la extensión en el cantón Pujilí. Entonces, todos estos elementos, y cuando hablábamos del tema de los pueblos y la cultura, es importante porque en la provincia de Cotopaxi estamos hablando que es la segunda provincia con mayor número de personas que son de una nacionalidad indígena, de los quichuas. Nosotros en nuestra constitución política del Estado dice que somos plurinacionales y multietnicos por la cantidad de nacionalidades y etnias que tenemos en el Ecuador como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de la plurinacional, plurinacionalidad, perdón, hablamos mucho del tema de la inclusión hacia la institución como tal. Entonces, muchos de nuestros estudiantes no solamente son de la nacional quichua, sino también son del resto de etnias, principalmente del oriente, porque estamos nosotros a una hora y media, dos horas de la parte del oriente ecuatoriano. Y se han venido incluyendo muchos de estos estudiantes hacia la institución como tal. Y eso se va dando por las características que tiene la universidad. Entonces, decíamos, hemos roto paradigmas porque nosotros hablamos de una universidad diferente y lo vamos poniendo en la práctica, ese tipo de universidad. Entonces, nosotros con nuestros estudiantes lo que planteamos no solamente es una formación científico-técnica. Nosotros manejamos mucho el tema del estudiante que además de ser científico y técnico y tener la posibilidad de tener una profesión, hablamos mucho del humanismo. Hablamos mucho de que el estudiante, el profesional de la UTC es diferente porque no se prepara solamente para tener una profesión. Le preparamos y compartimos para que sea parte de esa transformación social. Porque como institución, como universidad, nosotros planteamos que ese es nuestro objetivo, esa es nuestra función, buscar cómo transformar la sociedad. No solamente de palabras, sino de hechos. Es por eso que nosotros no compartimos mucho el tema de cómo se viene desarrollando el sistema de evaluación y de acreditación de la universidad. Porque mucho se ha planteado en el tema cuantitativo. O sea, cuántos artículos tienes, estás acá. Tienes menos, estás acá. Tantos docentes, PhDs tienes, estás acá. Tienes menos, estás acá. Nosotros lo que planteamos es de, no es tanto el tema de la cantidad de artículos, sino qué investigación desarrollamos para cambiar la realidad de esa sociedad. O sea, hacia eso un poco se quiere en este momento trasladar el tema de la evaluación y la acreditación al tema cualitativo. O sea, esa investigación, ese artículo, sirve para transformar la realidad social de los sectores. Ahí estamos haciendo algo como institución. Caso contrario, simplemente lo que nosotros hemos dicho se ha convertido en un negocio el tema de la publicación de artículos. Porque nosotros, nos obligan a tener una base de datos científica, una base de datos de libros, que tenemos que nosotros como institución pagarla. Pero resulta que cuando van a publicar nuestros docentes, tenemos que pagar para que publiquen. Y después de que publican, tenemos que pagar para comprar esa base de datos. Entonces, prácticamente se está convirtiendo un negocio, un mercantilismo de los conocimientos. Entonces, la universidad como tal creo que está en ese proceso de que necesitamos nosotros compartir los conocimientos. Y esos conocimientos se van dando en función de lo que nosotros seamos capaces de hacerlo en cada uno de los sectores, en cada una de las áreas en donde está involucrada la universidad. Entonces, de pronto ustedes han escuchado que con el gobierno anterior de Rafael Correa se crearon, entre comillas, las cuatro universidades emblemáticas en el Ecuador. Y él planteaba una de las universidades que más recursos ha obtenido y donde más se invirtió fue la famosa Universidad de Yachay, donde se iba a crear y a construir la famosa ciudad del conocimiento, en el cual se invirtieron cerca de 1.100 millones de dólares. Pero que en la actualidad están con cerca de 600 estudiantes. Y la Universidad Técnica de Cotopaxi tenemos un presupuesto de 19 millones de dólares al año y tenemos cerca de 10.000 estudiantes. Entonces, nosotros decíamos, no es qué cantidad de dinero inviertes o cómo le vas ubicando a una institución. Nosotros creemos que la institución debe estar en donde requiere y donde necesita transformar. Porque la investigación es ahí, con la gente, en los sectores, en los barrios, en las comunidades. Para nosotros investigar y dar una solución a esos problemas. Porque si nosotros ubicamos una universidad en cualquier provincia, en el Ecuador, no está sujeta o no está vinculada a la realidad que tienen los pueblos. Y es por eso que no ha dado resultado. Crearon la Universidad Pedagógica, que tienen 300 estudiantes. Crearon la Universidad Aguilaria, que están con 200 estudiantes. Crearon la Universidad de las Artes, con cerca creo que es la que más tiene. Parece que están con 400 estudiantes. Y en eso han invertido cerca de 1.500 millones de dólares para crear cuatro universidades, en las cuales, sumando todas, no tienen ni mil estudiantes. Pero no han dado el aporte al resto de universidades que tenemos en el Ecuador. Entonces, frente a ello, como institución, como universidad, siempre estamos nosotros vinculados a los sectores sociales. Siempre estamos ahí buscando cómo investigar y transformar esa realidad social. Y como decíamos, nosotros vamos de las palabras a los hechos. Entonces, ventajosamente, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, decíamos, tenemos de muchas culturas, de muchas etnias. Entonces, pese a que en la condición política del Estado ecuatoriano, plantea que hay que buscar la integración de estas nacionalidades por ley, un porcentaje a las instituciones. Eso quiere decir que lo uno, por ejemplo, en el tema de la equidad de género, pues plantea que por lo menos el 40% de las autoridades universitarias deben ser mujeres. Eso lo dice la Constitución. Pero nosotros no nos basamos mucho en lo que dice la Constitución, sino que nosotros debemos ir integrando porque determinamos que todos somos iguales. Que igual el hombre y la mujer tienen las mismas capacidades. Y nosotros las hemos ido integrando y estamos más allá de ese 40% porque en la práctica han demostrado eso. De igual manera en el tema de la inclusión de los sectores indígenas. Entonces, no lo hacemos porque dice una norma. Lo hacemos porque se han ganado ese espacio. Una de las claras muestras de ello es que nuestro director de posgrados es indígena. Y él se formó aquí igual en Cuba, sacó el PHD. Y muchos de esos compañeros que están ocupando este tipo de cargos de dirección se han ido ganando esos espacios. Entonces, como universidad nosotros hemos aportado y hemos venido trabajando mucho en el tema de la cultura. Tenemos lo que decíamos y estamos comprometiéndonos con las autoridades aquí de Bayamo en el tema de... Nosotros tenemos un grupo de danza que se llama Mascadanza. En nuestra provincia, uno de los alimentos fundamentales es la máchica que es elaborado de un cereal como es la cebada que es parecido al trigo. Entonces, eso se realiza un proceso de tostado, se lo muele y se obtiene el tema de la máchica. Entonces, de ahí el tema del Mascadanza. A nosotros, a los latakungueños nos conocen como Mascas. Es por ese tema. Entonces, nosotros hemos venido trabajando mucho en el tema de rescatar la cultura. Y, a diferencia de muchas universidades, nosotros tenemos este grupo cultural en el tema de la danza, en el tema del teatro, en el tema de la música. Pero a este grupo le hemos dado un aporte importante en el tema económico, en el tema de apoyo logístico y todo lo demás, en función de que son quienes transmiten la cultura nuestra. No solamente de Cotopaxi, sino del país. Hace semanas atrás celebrábamos las 3.000 presentaciones que ha tenido este ballet folclórico en la provincia y las 25 giras internacionales que ha cumplido ya el ballet folclórico Mascadanza. Entonces, es un ícono y es un representante de la cultura del Ecuador. Pero, las interpretaciones o la puesta en escena de este grupo no solamente es el improvisar o el presentar un tipo de danza artística, sino todos son producto de un proceso de investigación. Realizamos un proceso de investigación en cada uno de los sectores, en cada una de las áreas, en cada uno de los pueblos. Y después de ese proceso de investigación, se realiza la puesta en escena de ese proceso de investigación. Y eso nos ha llevado a que podamos transmitir la cultura de diferentes pueblos que tiene la provincia de Cotopaxi y el país. Y ventajosamente lo estamos incorporando, lo estamos transmitiendo, lo que algún rato decíamos el día de ayer, hacia la juventud. Y principalmente en el caso nuestro, hacia los niños. Entonces, nosotros tenemos cinco grupos folclóricos en este momento. El masca danza, que es de los estudiantes, los cuales están vinculados directamente ahí. Hay un masca danza profesional, que lo llamamos, que es de los graduados de la universidad, que se formaron en ese proceso. Hay el masca danza infantil, que son de niños que están hasta los 12, 13 años en ese ballet folclórico, y que posteriormente pasan a, con el tiempo pasan a ser parte del ballet folclórico de la universidad. Y tenemos otro ballet folclórico en la extensión, que es en el cantón La Maná. Y posteriormente, ya cuando nos aprueben en el cantón Pujirí, igual va a aparecer otro ballet folclórico. Entonces, en el tema de la cultura es importante lo que se ha venido realizando con el ballet folclórico masca danza, porque una vez que se han preparado, se han formado y han representado a la provincia y al país, ellos son ahora los portavoces y son quienes, día a día, si nosotros vemos en el tema de la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, tenemos algunos elementos importantes. Bueno, lo uno, que es el centro histórico, también está considerado como patrimonio cultural de la humanidad. Y tenemos una fiesta tradicional, que es la fiesta de la Mama Negra, de pronto algunos lo han escuchado. Esta fiesta de la Mama Negra, también es considerado patrimonio intangible de la humanidad. Y en este momento, cuando nosotros hablamos de este tema de la fiesta de la Mama Negra, nuestros ex estudiantes ahora son quienes lideran todos estos grupos folclóricos a nivel de la provincia y del país. Entonces, creo que la universidad en ese momento hemos cumplido con una labor fundamental, que es el rescate de la cultura, el rescate de las tradiciones y de los pueblos, porque en algún momento estaba desapareciendo todo esto. Entonces, la labor que vienen desarrollando ya por 16 años del Faleo Folclórico Más Cananza, nos ha permitido ubicar y rescatar este tema de los valores culturales que tenemos con una fiesta tradicional, que es, fue incorporado la tradición principalmente de los indígenas, de los afroecuatorianos como nosotros los conocemos, y también tienen una influencia de la cultura española. Entonces, todo este proceso se fue generando una incorporación de estos elementos y hemos obtenido lo que ahora se desarrolla, lo que es el tema de la Mama Negra. Bueno, hay algunos personajes importantes, un poquito para que ustedes conozcan, hay cinco personajes que interpretan o son parte de esta fiesta tradicional en la Tacunga fundamentalmente. Está la Mama Negra, que es el prioste mayor que le llaman, está el ángel de la estrella, está el capitán, está el abanderado y está el rey mor. Entonces, estos cinco personajes son los que representan la famosa santísima tragedia, le dicen ahí, porque es en honor a la Virgen de la Merced. Entonces, todos estos elementos que nosotros hemos venido trabajando como institución, nos llevan a ese proceso de que la universidad como tal juegue un rol importante en el rescate cultural, juegue un rol importante en el tema de vincularse con los sectores sociales, por eso es que el lema de la universidad es por la vinculación de la universidad con el pueblo, porque nació de ahí, nació de la lucha social. Entonces, todos estos elementos que hemos venido manejando nosotros actualmente como institución, nos ha llevado a que vayamos o pasemos a liderar un proceso importante de transformación en el tema de la educación superior también en el Ecuador. Pese a que somos una universidad que nosotros decimos aparentemente pequeña, porque al menos tenemos 24 años de vida institucional comparada con universidades centenarias, pero que en este corto tiempo ha pasado a liderar un proceso importante en el Ecuador. Siempre hemos tenido la posibilidad de que nuestros representantes a nivel de docentes, de empleados, de trabajadores, de estudiantes, muchos de ellos son los presidentes de estas organizaciones a nivel nacional. Actualmente el presidente nacional de la FUEGUE es un estudiante de la UTC. El presidente nacional de los empleados es de la UTC. El vicepresidente nacional de los docentes es de la UTC. Entonces, hemos logrado nosotros ir capitalizando este proceso por lo que decíamos, lo que ha hecho la universidad en este momento. O sea, nosotros nos caracterizamos, bueno, la universidad habla de universalidad, de pensamientos, de criterios, de posiciones políticas, ideológicas. Pero fundamentalmente lo que prima en la Universidad Técnica de Cotopaxi es una posición democrática, pero también una posición de izquierda. Y eso nos ha permitido a nosotros que llevemos al debate y llevemos hacia los planteamientos de la Universidad Ecuatoriana como tal dentro de ir liderando estos procesos. Recién hace dos semanas atrás se dio un proceso de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que lo planteaba el Consejo de Educación Superior del Ecuador. Pero, como universidad, se tuvo la posibilidad de liderar un proceso para no permitir algunos cambios, algunas reformas del tema de la Ley Orgánica. Algo que coartaba el derecho que tiene el ser humano también. Por decirles un ejemplo, ahí planteaban esta ley reformar y que para ser docente universitario tenía que estar dentro del primer quindil o dentro de los cinco primeras notas de la graduación de una maestría. Quiere decir que si yo me graduaba en una maestría y quería ser docente universitario, tenía que haber estado dentro de los primeros cinco promedios de esa promoción y caso contrario no podía ser yo docente universitario. Lo otro que planteaban, por ejemplo, es el tema de los docentes a contrato que nosotros tenemos. Por el tema presupuestario, en nuestro país es complicado el tema de tener docentes a nombramiento porque ganan un sueldo diferente. Y los docentes a contrato ganan otro sueldo un poco inferior al docente titular. Entonces planteaba el Consejo de Educación Superior que un docente que ya ha pasado cinco años como contratado ya no podía ser contratado por ninguna institución de educación superior porque ya fue cinco años. Es decir, en contra de los derechos laborales y del ser humano. O sea, quiere decir que yo trabajé cinco años en una institución de educación superior, no hubo la posibilidad de presentarme a concurso de méritos de oposición para ser docente titular. Y como ya no se dio esa posibilidad y se cumplió mis cinco años, ya no puedo regresar a ser docente universitario. Entonces ese tipo de acciones que lo planteaba hacer el Consejo de Educación Superior tuvimos la posibilidad mediante el debate, mediante la propuesta, mediante la lucha de los sectores organizados de las universidades echar abajo esa propuesta del Consejo de Educación Superior y no se aprobó esas reformas. Dentro de ella hay unas otras reformas. Lo otro que se planteaba y que manejaban equivocadamente el Consejo de Educación Superior era el tema de que para nosotros poder estudiar o tener un título de cuarto nivel como es el doctorado o el PhD se inventaron un famoso listado de instituciones de educación superior a nivel del mundo en las cuales podíamos nosotros estudiar un PhD. Si no estaba esa universidad dentro de ese listado nosotros no podíamos estudiar y no nos reconocían el título para ser docente universitario. En el caso de Cuba al inicio teníamos simplemente cinco universidades. Posteriormente quedó solamente una, la Universidad de La Habana. Ventajosamente ahora se ha eliminado ya el tema del famoso listado. Y es por ello que nosotros ahora estamos con un proceso importante de vinculación con el resto de universidades a nivel del país. Por ello es que tenemos en este momento, están cuatro compañeros nuestros de la Universidad de Cotopaxi estudiando en la Universidad de Grama, están en la Universidad de La Habana, algunos vamos a la Universidad de Pinar del Río, otras están en Oriente, que es lo que buscamos fundamentalmente. Bueno, estos son algunos elementos que nosotros queríamos plantearlos fundamentalmente para poder un poco dar a conocer lo que viene haciendo la Universidad Técnica de Cotopaxi en el marco de generar estos procesos de rescate y la lucha de los sectores sociales fundamentalmente y cómo vamos vinculando y rescatando el tema cultural. Muchas gracias. Bien, he titulado mi intervención Claves de la Interculturalidad y los Estudios Culturales en América Latina. ¿Y por qué he decidido señalar como clave? Hablar de los estudios culturales en América Latina es una aspiración demasiado cosmogónica. No puedo, es imposible pasar revista a los estudios culturales en toda la América en tan breve tiempo. Ni siquiera en un curso de empujarado. Por esa razón, pensé en dar algunas claves que permitan comprender cómo se ha movido el pensamiento cultural en América Latina a partir de determinadas maneras de explicar ese pensamiento cultural. Y me baso fundamentalmente en algo que yo publiqué en la revista de la Universidad de Cienfuegos hace como dos o tres años, donde yo hablaba que las dualidades son arquetipos propios y relacionantes de una manera moderna de pensar. En ese arquetipo, pues, ubicaba la relación entre la interculturalidad y los estudios culturales. Precisamente, esto se ubica por el hecho de que el pensamiento cultural en América Latina tiene una relación muy estrecha con la política que América Latina ha desarrollado. Una manera de explicar esta dualidad puede ser el modo en que la interculturalidad, o perdón, la multiculturalidad que tiene América Latina ha mantenido un diálogo con los acontecimientos históricos, políticos y sociales que se han dado en el continente. Porque hay dos maneras de entender o de explicar la multiculturalidad y su relación con la interculturalidad. Pero yo la voy a ilustrar. En un apartado, un fragmento, del libro El encubrimiento de América, publicado por Le Monde Diplomatique, Ricardo Escogar, un sociólogo argentino, citaba el devenir del pensamiento andino en relación con la colonización española. Y voy a darme la facultad de citar en el tema. El devenir de los encendidaños andinos se origina o tiene como cotas el hecho de que los andinos no habían desarrollado la capacidad de mentir como una habilidad de la mente y menos como un hábito social. Este autor cita un trabajo de Svetan Todorov, quien señala cómo Bartolomé de las Casas escribe que para los amerindios, mentirosos y cristianos eran la misma cosa. Preguntando a los españoles, a indios, si eran cristianos, respondió el indio. Sí, señor, yo ya soy poquito cristiano, porque ya sabré un poquito mentir. Otro día sabré yo mucho mentir y seré yo mucho cristiano. Es decir, que uno de los males de la colonización española fue el que nos enseñó a ser mentirosos para poder ser cristianos. Porque para aquellas gentes la mentira no existía. Recuerden que Atahualpa fue sacrificado y fue engañado. Los españoles le propusieron muchas cosas, Atahualpa estuvo de acuerdo y después lo mataron. Es decir, que la capacidad de mentir es un fenómeno que llegó a América producto del desarrollo de aquellas sociedades europeas. Porque una de las cosas que caracterizaba a esta cultura era su honestidad. Lo que no era realidad no lo suscribían. Claro, tenían creencias, pero creían en eso. No era que lo hicieran con el simple intento de falsear su pensamiento. Por esta razón, yo señalo que hay una educación intercultural en América Latina. Es decir, la educación que recibimos de Europa y la educación que recibimos de nuestras tradiciones ancestrales. Ese proceso tiene, pues por supuesto, un ámbito en el hogar, pero tiene también un ámbito en el pensamiento. Y es aquí donde se ubican los estudios culturales. Es decir, que una manera de visualizar la importancia de los estudios culturales como ámbito de ciencia es que se ocuparon de desarrollar el pensamiento crítico. Hoy se habla en algunos lugares que los estudios culturales ya no tienen la fuerza que tenían hace algunos años por los efectos de la globalización. Pero en realidad, para América Latina, los estudios culturales tienen toda la potencialidad que se requiere precisamente por la multiculturalidad que hay en América Latina. Al referir como propuesta los emblemas de contraste, Gilberto Jiménez establecía la existencia de una comparación y selección consciente. Es decir, que alguna de las categorías que han manejado los estudios culturales en América Latina es los emblemas de contraste. Los emblemas de contraste son una selección consciente que hacen los individuos de determinadas prácticas y representaciones culturales. Un ejemplo de estos emblemas de contraste puede ser el uso del quichua. El quichua, que para nosotros, los cubanos, es una lengua desintalada, es en realidad en muchos países de América del Sur una lengua con plena vigencia. Y, por ejemplo, en Ecuador hay miles de hablantes de la lengua quichua. En eso se comunica. Tiene tal importancia en la estructura social y política del país que el quichua tiene libros, tiene periódicos, tiene programas de radio, tiene resoluciones legales que protegen esta lengua y que obligan a la multiculturalidad y a gestar proyectos de interculturalidad. En mi experiencia personal, esto me asombró mucho, porque para mí el quichua ya era una lengua de desaparición. El quichua es la lengua del imperio inca y la llevaron a toda la América los ejércitos del inca, del imperio inca. Y al poblar y conquistar regiones imponían esa lengua. Pero los incas fueron muy inteligentes. Es decir, gestaron un tipo de gobierno en el cual reconocían las atribuciones de los políticos de las localidades. Lo único que decían, bueno, si tú quieres, perteneces al imperio inca y si no quieres, te matamos. Entonces, los líderes locales preferían asumir las políticas de los incas, considerarse incas y que no los mataran. Pero eso trajo como consecuencia la perdurabilidad de la cultura incaica. Por esa razón, el quichua está todavía con plena vigencia en muchas regiones. Y la división política que tenemos en la modernidad no tiene nada que ver con la regionalización cultural que hay en América del Sur. Porque la gente puede ser de una etnia y no tiene nada que ver con la administración política del país. Incluso tratan de no tener relación con la modernidad. Es una característica que tienen algunas comunidades indígenas en Ecuador, por ejemplo, que viven al margen de las estructuras políticas del país. Claro, respetan las leyes o las tienen que respetar, pero no quieren contacto con la civilización moderna. Por eso, una manera de explicar la interculturalidad en América es la categoría de los emblemas de contraste. Es decir, para mí, la realidad es mi comunidad, es mi modo de vivir. Yo estuve un tiempo viviendo en Tena, una región amazónica de Ecuador, y me relataba un descendiente de Kichwa, descendiente de la cultura napo. Me decía que de allá de la comunidad donde él era originario, ya él no vive en la selva, pero dice que sus familiares sí viven en la selva. Entonces, vienen los lunes a trabajar a las ciudades. Además, lo que comen y toman es un brebaje que ellos preparan con mailsa, se alimentan de eso exclusivamente. Y el viernes, en la tarde, se van a la selva. Pero cuando se van a la selva, se quitan el vestuario moderno y se quedan prácticamente en cuero. Y así van para la selva amazónica a pasar el fin de semana. Viviendo como un hijo, ¿eh? Los chuares. Los chuares, exactamente. Entonces, estas son realidades que explican no solo los fenómenos de la realidad indígena, sino además que explican las convicciones que estas personas tienen. Viven en las ciudades porque necesitan trabajar, pero además adquieren productos que llevan a la comunidad. Es decir, se llevan el teléfono celular y se llevan algunas cosas modernas, pero ellos siguen viviendo porque así es como les gusta vivir. Otra clave importante de la interculturalidad que quiero citar aquí es que los estudios culturales constituyen un ámbito caracterizado por la política. Es decir, los estudios culturales son de izquierda. Los intelectuales que desarrollan su práctica en este ámbito teórico pues asumen una posición antihegemónica e izquierdista y por eso los aportes de los intelectuales cubanos a los estudios culturales en el mundo ha sido muy significativa porque constituyeron referentes figuras como Roberto Fernández Retamar con su trabajo calivano. Es decir, que los intelectuales cubanos y la Casa de las Américas en particular se convirtieron en un referente teórico de los estudios culturales en el mundo. Claro, no fueron para América, pero fueron también para el mundo. Y algunos intelectuales latinoamericanos que se formaron en Estados Unidos que se desarrollaron en Estados Unidos, que trabajan en universidades norteamericanas sin embargo su práctica de estudios culturales tiene una visión antihegemónica y por eso son reconocidos como integrantes de este ámbito de pensamiento. Hay algo que es importante que yo quiero destacar esta mañana aquí y es el tema de la transculturación. La transculturación, como ustedes saben, integra una línea de pensamiento que viene desde José Martí, desde Pedro Enrique Jureña, Fernando Ortiz y Roberto Fernández Retamar, son uno de los aportes de la revolución cubana al desarrollo de este tipo de estudios. Por eso, quiero, volveré sobre el tema de la transculturación, pero antes quiero señalar algo que es fundamental. Primero, que el concepto de cultura con el que nosotros hemos trabajado hasta ahora está siendo cuestionado, ¿no? Precisamente porque ver la cultura como algo limitado a las prácticas y usos de significados culturales es podar a la cultura de uno de sus principales componentes, que es su carácter político. Por esa razón es que se está hablando hoy de un concepto de cultura que incorpore además lo social y lo político, porque le da sustento, porque ninguna cultura, sea ancestral, sea postmoderna, está sustentada en una entelequia artística o estética. Toda cultura tiene un sustento social y político. Por eso, cuando vayamos a hablar de cultura, es importante pensar que la cultura es un ámbito también político. Ayer, después que terminé el curso de posgrado, yo conversaba con Guillermo que me anotaba una idea que yo coloqué, que no es mía, es de algunos autores que hablan de la práctica de la conservación del patrimonio. Ese autor hablaba de la ideología práctica. Guillermo me dijo, pero no hablaste que la ideología siempre es política. Y es cierto, solamente referí que ese autor enfatizaba un tipo de ideología práctica. Por supuesto, la ideología será práctica, pero también es política. Pero bueno, no traté ese tema, porque el curso nos pusieron ahí una regulación temporal y no se podía aún hacer disquisiciones. Pero sí, aquí no se ha controlado mucho el tiempo. Por esa razón, voy a ir terminando, antes que el orden me señale que porte. Que el nuevo concepto de cultura dice que debe evitarse que cultura sea vista como una síntesis. Porque la cultura, si algo tiene, es su multiplicidad, tiene muchas relaciones. Y señala una autora, Nara Araujo, que la cultura hay que entenderla en sus vínculos con lo social, en las transformaciones, en la cultura popular y en la industria cultural, es una intersección de discursos sociales y procesos simbólicos. Es decir, donde convergen los procesos simbólicos con los fenómenos sociales, con las formaciones de poder y la construcción de subjetividades, como el género, la raza y la ciudadanía. Y el género, ustedes saben, todas las derivaciones que se están produciendo ahora con el fenómeno del género. Voy a citar a una autora porque me parece que es importante que un término, que un concepto, que una categoría que nosotros acostumbramos a situar en la primera mitad del siglo XX y que pensamos que ese concepto ya está desinstalado en la práctica teórica, resulta que no es así. El concepto de transculturación mantiene plena vigencia para explicar los procesos culturales americanos. Y aunque el concepto Fernando Ortiz lo acuña en la primera mitad del siglo XX, es un concepto que en la actualidad los estudios culturales están revalorizando. Y voy a citar a Liliana Wimber, quien dice, Llegar a enlazarse con los debates afines a los estudios culturales es una práctica donde se visibiliza la transculturación en relación con el mestizaje y la hibridez. Abril Trigo coloca el propio concepto de Fernando Ortiz en un listado que abarca entre otras la teoría de la dependencia, la teología y filosofía de la liberación, la pedagogía del oprimido o las teorías del colonialismo interno. En un mundo de cambio y movimiento como el actual, su empleo permite dar visibilidad a los modos en que los grupos subordinados o marginales seleccionan e inventan a partir de las culturas dominantes. De modo tal que aunque estos grupos no pueden controlar lo que emana de la cultura dominante, determinan con alcances variables lo que ellos absorben para sí mismos y que uso le asignan. Es decir, que el proceso de transculturación no ha concluido. Lo que tiene es un nuevo escenario. Y es el nuevo escenario, por esa razón, estos chuar que yo refería, se llevan sus recursos tecnológicos a la selva porque reconocen el valor de esos artefactos, los emplean, pero siguen viviendo en el mundo amazónico. Esta reconsideración del concepto de transculturación nos permite a nosotros comprender que nuestra pequeña isla ha sido una fuente importante de pensamiento teórico que ha alimentado a los estudios culturales y de la cual nosotros, los cubanos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestros pensadores, de nuestros intelectuales y del aporte que han hecho para explicar la realidad latinoamericana. Para terminar, voy a referir algo que tiene que ver con el patrimonio construido. En primer lugar, algunos autores como el argentino-mexicano Néstor García Cantrini hablaba de revisitar el concepto de patrimonio. Este proponía que el patrimonio se valore desde los conflictos que lo acompañan y decía que su aporte a la nacionalidad es un hecho que perdura en el tiempo, pero hay que reconocer que el patrimonio también lleva conflictos que lo acompañan. Es el caso de la conservación del patrimonio edificado que tiene muchos conflictos, conflictos que restauro, que conservo, que mantengo, conflictos a las necesidades del desarrollo moderno y la presencia de los edificios del patrimonio que han generado prácticas destructivas, ¿no? Y que en la actualidad se van buscando soluciones acerca de cómo usar ese patrimonio dentro del contexto de la posmodernidad. Con esa visión, algunos autores dicen que hay que darle una mayor interpretación, comprensión y significado a lo que se conserva desde la perspectiva de una participación de las comunidades involucradas en la conservación. Es decir, que hay que consultar a las personas que habitan en el entorno de los edificios a conservar, hay que hacerlos partícipes de las técnicas y de los usos sociales que se le van a dar a los inmuebles que se conservan para lograr que haya una mejor evaluación del acto de la conservación. Por esa razón, es necesario articular junto a los modelos conservacionistas modelos de participación social para que la persona que va a ser intervenida comprenda que esa intervención, que esa restauración es para beneficio de él y de su microsociedad. Aquí, en Bayamo, esta visión no es nueva. La mayoría de los proyectos que se han hecho por patrimonio aquí en la ciudad han considerado la perspectiva y las necesidades de las personas. Ayer visitamos el proyecto de la Barranca de la Lizana y le explicamos al vicerector, a nuestro estimado máster Patricio, cómo fue el proceso que se utilizó para conservar los inmuebles de la calle Padre Batista. Yo tuve la oportunidad envidiable de integrar el equipo que fue preguntándole a las personas qué necesidades tenían en sus casas, explicándoles que se iban a conservar sus casas y qué ampliaciones querían que se pudieran hacer al interior de la casa, no al exterior porque había que conservar la fachada por el problema de los estilos arquitectónicos y por el problema de una línea de visualidad. Pero al interior de las casas se resolvieron muchos problemas, como, por ejemplo, una familia que ya funcionalmente estaba dividida en varios núcleos, pero vivían usando un solo baño. Y una de las cosas que pidieron es que le hicieran otro baño. Y entonces las casas al interior de ellas fueron divididas, pero además fueron enriquecidas, se hicieron segundos niveles y todo esto permitió que las personas estuvieran muy contentas con el proceso de intervención. Por eso pienso que este asunto que estamos tratando de qué hacer con el patrimonio conservado no puede ser un exclusivo ámbito de los profesionales de la conservación. Hay que incorporar a estos equipos sociólogos, antropólogos, filósofos, personas, profesores, personas que puedan darle entrada a la perspectiva social al proceso de restauración. Yo recuerdo que en una oportunidad estuvimos allá con el profesor Alejandro en México y fuimos a unos ejercicios que él hace con sus alumnos de arquitectura a una intervención en una iglesia y resultaba que aquel fenómeno de la intervención contaba con los especialistas de la universidad autónoma y además con la participación de la comunidad. Recuerdo que la comida que nos comimos, el desayuno que nos dieron, lo dio la comunidad. Y recuerdo que los primeros que estaban allí participando con nosotros en la conservación de su iglesia eran los miembros de la comunidad. Quiere decir que América Latina es un nodo de integración, es un nodo de darle al mundo lecciones de perspectivas integrales en la conservación del patrimonio y Cuba, pues por supuesto, lleva también, integra ese núcleo principal y de avanzada en mirar el patrimonio edificado como un bien social. Y voy a concluir señalando, los estudios culturales son a la interculturalidad, además de una metodología crítica, un ámbito para la comprensión de la cultura como un regulador de saber, una dimensión simbólico-política, también una guía a la infraestructura de los medios diversos, tanto públicos como privados, de creación, diseminación, consumo y preservación de lo cultural. Muchas gracias. Gracias.